Metal Gear Solid Tiene muchos momentos épicos y fuertes, pero quizá el más fuerte de todos sea en la cuarta entrega, donde vemos a un Snake ya viejo, la última entrega cronológicamente, cargado de bastante nostalgia y una pelea épica. Guns of the Patriots, desarrollado en exclusiva para la plataforma de Playstation 3, desarrollado por Kojima Productions, sale bajo el lema de No Place to Hide, No Hay Lugar para Esconderse. Con un estreno mundial el 12 de junio de 2008, ahora les vamos a mostrar la edición especial japonesa de este gran título, incluye un steelbook y un disco con material adicional, también les mostramos un steelbook de Banded Design, que es como un cómic digital, disfrútenlo. Hola que tal amigos del Cuarto Gamer, bienvenidos a otro video más, antes que nada una disculpa si el audio suena un poco mal, es que no tengo el micrófono en esta ocasión, pero ya voy a conseguir otro, disculpen, pero bueno, en esta ocasión les vamos a mostrar la edición especial de nada más y nada menos que Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots, está muy muy padre, pueden ver, está aquí, es japonesa, la distribución, está increíble, muy bien, me la vendieron a través de Facebook, una persona bastante confiable, la verdad, muchas muchas gracias, muy amable, y bueno, pueden ver su caja, está completamente en japonés, ¿no?, como debe de ser, aquí, y también vamos a mostrarles un steelbook, que es de Metal Gear Solid 2, Banded Design, de cine, dice, supongo que es la banda sonora, incluye también la de Metal Gear Solid 1, y bueno, este viene con, este como folletito, voy a hacer aquí que lo vean, y pueden ver como lo que incluye, esta es la del 1 y la del 2, ¿sale?, viene en japonés, como pueden ver, bastante difícil, y bueno, aquí también, incluye estas como imágenes, no sé, bueno, voy a mostrarles primero este steelbook, está muy muy bonito, ahí lo pueden apreciar bien, muy, muy padre el artidad, por atrás, todo, muy ligeramente, pero lo que ven es parte del diseño del steelbook, ¿vale?, vamos a abrirlo, ok, ahí lo tienen, no tiene nada por debajo, como otros que sí vienen con doble, está totalmente transparente, bueno, es el del 1 y el del 2, acá vamos a sacar lo que incluye, es básicamente el juego, y el steelbook con la banda sonora, aquí está, pueden ver esto, es Old Snake, muy padre, ok, vamos aquí, está muy bien, este es el steelbook, padrísimo, por cierto, me encantan los steelbooks de Metal Gear Solid, y bueno, aquí está el juego, Guns of the Patriot, acá, tenemos las imágenes, muy, muy padre que está, me encanta Metal Gear, y a varios de mis amigos también, un saludo al Gus Aguilar, por si lo ve, y a Darío, y los manuales que extrañamos, vean, muy, muy bonitos, como debe de ser, parece un cómic, aquí tenemos a Old Snake, de nuevo, por dentro, y Kojima Productions, se puede decir que es de doble vista la portada, aunque me gusta mucho más la que trae por default, aquí tenemos el hermoso steelbook, padrísimo, me gusta a mí mucho, muy sencillo, pero bonito, aquí lo pueden ver, ok, algo maltratado, como pueden ver de este lado, pero en general en muy buenas condiciones, aquí, y Kojima, está sencillo, les digo, pero bastante, bastante bonito, y el disco, pero también no trae, me hubiese gustado que si trajeran doble vista a los steelbooks, desafortunadamente no lo es, bueno amigos, pues esto ha sido todo, espero les haya gustado tanto como a mí, muchas gracias por vernos, no olviden dejar su poderoso like, suscribirse, activar la campana, y hasta la próxima, muchas gracias.